¡Suscríbete al canal! Sí, pero no pienses más. ¿Cómo podría pensar en otra cosa? Cada vez que cierro los ojos me lo imagino regresando a Madrid desde Dios sabe dónde. Y lo único que me viene a la cabeza son preguntas y dolor. Por eso no le des más vueltas. Lo que ha pasado es una tragedia, pero no puedes amargarte el presente con preguntas sin respuesta del pasado. No puedes. Es mi pasado, Teresa. Y bastante tiempo llevo dándole la espalda. ¿Qué quieres decir? Pues que soy una Rivas. Y eso para mi padre por lo menos quería decir algo. Yo no he hecho más que traicionar su apellido. No, tú no has hecho eso. ¿Tú cómo llamas a vender los almacenes a la primera de cambio y salir corriendo? Necesidad, inteligencia, amor. Qué bonito suena todo. Ana, escúchame bien. Los almacenes Rivas ya no eran competitivos. Y no solo nos han ahorrado sufrimiento, sino que también nos ha permitido estar juntas. Pero traicioné la memoria de mi padre. Cerré la única puerta que podría haberle salvado la vida. Ana, tu padre estaba muerto por Dios. ¿Cómo ibas a pensar? ¿Tú crees que no te das cuenta de que todo esto tiene que ver conmigo y no con él? Soy una Rivas, Teresa. Una empresaria. Lo llevo en la sangre. Y he renunciado a todo. Ana, ¿me estás diciendo que es culpa mía que tú estés así? No, Teresa. ¿No, Teresa qué? Ana, yo te quiero. Pero lo único que no quiero es ser un estorbo para ti. Espera un momento. Para mí el amor es libertad. Y si yo lo que te proporciono es amargura, creo que tendríamos que hablarlo. Rocío Zúñiga, de la revista Sucesos. ¿Me recuerda? Sí, claro. A su marido y a usted les alquilamos el local. Venía a darle el pésame, personalmente. Lamento el presentarme así sin avisar, pero no quería dejar pasar más tiempo sin presentarle las condolencias por la muerte de su padre. Gracias, es usted muy amable. ¿Sí, me disculpan? Por favor. ¿Le pasa algo a su cuñada? Tiene mala cara. No, a las dos nos ha afectado mucho lo que ha pasado. Ya, sin embargo, a usted la veo mucho más entera. Bueno, Teresa es más que mi cuñada, es como mi hermana. Y todo esto está siendo muy duro para ella. Habla como si para usted no lo fuera. Bueno, yo ya daba por muerto a mi padre en unas circunstancias también terribles. Es difícil de superar el tremendo dolor que sentí al recibir por primera vez la noticia. Claro, claro. Pero siéntese. ¿Quiere tomar algo? Perdónela, es cortesía. Hay confianza, por eso me he atrevido a presentarme sin avisar. No se preocupe. Gesto que le agradezco. Todo el apoyo es poco. Pero insisto, tomémonos algo. Ya que insiste, tomaré lo mismo que usted. Un brindis por la memoria de mi padre. Por mi padre. Por don Ramón Rivas. Me alegro de verla con esa disposición de ánimo, si le soy sincera. Cuando venía de camino no sabía con lo que me iba a encontrar. Bueno, no ha sido tan fácil. Al principio fue horrible. Entiendo. Después de todo lo que se ha dicho, especulaciones, rumores. ¿Por fin ha conseguido saber la verdad de por qué su padre regresó al barrio? No. Si no quiere hablar de ello, lo comprendo perfectamente. Se lo agradezco. Es mucho lo que nos ha tocado vivir en poco tiempo. Sí, además la desconsideración de la prensa. Se le quitan a una las ganas de hablar con los medios, ¿verdad? Desde luego. Yo lo sé bien, trabajando donde trabajo. Sin embargo, siempre mi línea editorial a seguir ha sido la de la seriedad y el respeto a la memoria de los muertos. Nada de sensacionalismos. Esa ha sido, es y será mi divisa. Ojalá todos fueran como usted. Muchas gracias. ¿Y no ha pensado en hacer alguna declaración pública para ahuyentar la curiosidad de los medios? Pues no, la verdad es que no. Intentaremos regresar a Santander lo antes posible y dejar todo esto atrás. Lo comprendo. No, el tiempo cura las heridas, ¿verdad? Y estoy segura de que de todas las de la prensa serán las menos dolorosas. Brindo por ello. Pero bueno, ¿a usted qué más le dará? ¿Qué manía te ha entrado ahora con querer estar en la barra en lugar de la cocina? Pues por cambiar al suegro y además usted no dice siempre que se le da también la cocina. Pues hoy le doy la oportunidad de demostrarlo. Bueno, pues hoy no me da la gana, mira tú por dónde. Pero ¿por qué no? Pues porque brujuleas más que una veleta, hija, eres culo de mal asiento. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué digo eso? Porque primero con el zapatero, luego con la cocina, luego con la barra. Pero bueno, ¿a qué viene eso, suegro? Aunque con todos mis respetos ahora mismo eso me da igual. ¿Teresa? Manonita. Hola, Pelayo. Hola, Teresa, hija. Qué alegría verte. Ya sabes que tú siempre eres y serás bienvenida en esta casa. Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, te acompaño en el sentimiento por la parte que te toca. Gracias. Exentaros, que os preparo algo. Gracias, suegro, sí. Venga, venga. Pero bueno, qué alegría verte, Teresa, qué alegría. Cuánto tiempo, anda, quítate esto, que si no luego te vas a ir. Sí, pues sí, no veníamos desde que firmamos los papeles de la emancipación. Anda, te parece que siempre nos tenemos que ver con algún disgusto, ¿eh? Sí, pero nada como esto. Qué desgracia, Teresita, qué desgracia. Yo de verdad que cada vez que lo pienso, es que si hubieras visto a don Ramón como estaba, sí, yo de verdad que me culpo mucho de no haberle reconocido. Lo siento. Que no, Manolita, que no es tu culpa. Nadie podría haberlo sabido. ¿Y Ana cómo está? Mal. Muy mal. Se esfuerza en parecer tranquila delante de la gente, pero cuando está sola, yo pienso que no puedo ayudarla. Es normal. Sí, en parte sí. Pero no sé, es como si todo eso la hubiera convertido de nuevo en la Ana de antes, en la empresaria ambiciosa, como si la vida de ahora de pronto no le gustara. Bueno, yo creo que tienes que intentar comprenderla, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pues aquí tenéis el café. Gracias. Lo que quiero decir, Teresita, es que todavía sois jóvenes y podéis rehacer vuestra vida y quizá precisamente eso es lo que se esté planteando Ana, pues volver a trabajar, volver a casarse. Sí, sí, supongo que sí, puede ser. De hecho, está pensando volver a Madrid. ¿Ves? Y eso no es malo, ¿eh, Teresita? Y tú misma podrías volver y rehacer aquí tu vida. No, no, creo que no quiero rehacer aquí mi vida. ¿Pero por qué no? Bueno, muchos recuerdos, Héctor... Bueno, pero con Héctor os lleváis bien, ¿sí? Sí, sí. Aunque la ruptura es definitiva, la verdad es que nos tenemos mucho cariño. ¿Tú le ves feliz? Sí, le veo bien. Tendría que ordenar un poco más su vida, tener un piso y ese tipo de cosas, pero... Pero bueno, él disfruta mucho de su trabajo y se le ve contento. Lo que es verdad es que está muy solo. Es un solitario. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Y yo qué? Pues no sé, que igual lo de no querer venir a Madrid tiene que ver también con que... ...tienes a alguien en Santander. No quiero ser indiscreta, ¿eh? Si no me lo quieres contar, no me lo cuentes. Pues sí, sí. Estoy muy enamorada. ¿De verdad? Qué bien, ¿y cómo se llama? Javier. Javier, qué nombre tan bonito. Sí, sí. Y estoy muy feliz. Feliz como nunca lo había estado. Pero, ¿pero vivís juntos? No, no. Nos lo estamos tomando con mucha tranquilidad. Y ya sabes que yo, aunque quisiera, no podría casar a él. Así que, para no montar un escándalo, yo hago como que vivo con Ana. Pero casi cada noche estamos como... Ay, ¿y es guapo? Sí. Y elegante. Y apuesto. Ay, Madre mía, mira, me alegro tanto por ti, porque tú te mereces ser feliz. De verdad te lo digo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y no te voy a engañar. Nos ha costado tanto tenerlo todo tan bien atado, que no vuelvo a Madrid para perderlo. Ay. Ay.